Cuando éramos niños, muchas veces nuestros padres nos prohibían ciertas cosas. Por ejemplo, ver algún programa, alguna caricatura, escuchar cierto tipo de música, platicar con ciertas personas. Sin embargo, como niños traviesos, nos gustaba correr ese peligro de que nuestros padres nos regañaran. Y pues a escondidas íbamos a practicar o a hacer las cosas que nos decían que no hiciéramos. Y siempre nosotros con el cuidado de que no nos vieran. Justamente el capítulo 3 de Juan empieza de esta forma. Nos habla de un hombre que estaba haciendo algo a escondidas, como que si fuera algo que le iba a traer una consecuencia grande. Y por eso lo estaba haciendo a escondidas. Y este personaje es Nicodemo. En el estudio de esta semana de Inverse, estaremos estudiando el capítulo 3 de Juan. Y nos habla acerca de un hombre llamado Nicodemo. ¿Quién era él? Él era un hombre rico, era fariseo, era miembro del Sanedrín. ¿Qué era el Sanedrín? Te preguntarás. Era un tribunal o consejo supremo judío que interpretaba la ley y así tomaba decisiones religiosas muy importantes. Y también colaboraban con los romanos. Ser miembro del Sanedrín era estar en un nivel top. Porque incluso había un máximo de personas. Eran solo 71 personas las que podían pertenecer a Sanedrín. Eran las personas más importantes de aquel entonces. Y este grupo estaba en contra de lo que Jesús enseñaba. Sin embargo, Nicodemo arriesgó todo esto por ir a conocer la verdad con Jesús. Y por eso lo vemos en el capítulo 3 yendo a escondidas hacia Jesús de noche para que nadie lo viera para poder conversar con Jesús y escuchar de la verdad. Otra interpretación que nos da la lección de Inverse de esta semana es de que en el capítulo 1 recordemos que Jesús nos hablaba que él era la luz en medio de las tinieblas. Jesús siempre era representado como el día, como la mañana, como luz. Ahora vemos a Nicodemo buscando esa luz en la noche. O sea, representa Nicodemo la oscuridad buscando la luz. Es como que si nosotros fuéramos Nicodemo llenos de oscuridad que necesitamos ir a la luz que es Cristo Jesús. Ir a la verdad. Entonces Nicodemo empieza una charla con Jesús. Y las primeras palabras que Jesús le dice a Nicodemo son Ahora, de acuerdo con la creencia que tenían los judíos, Era de que si tú eres descendiente directo de Abraham, tenías garantizado llegar al cielo. Y los que no eran judíos tenían que convertirse y ser como adoptados por Abraham para poder llegar al reino de los cielos. Y aún algo más importante que sorprendió a Nicodemo es escuchar a Jesús decirle que tenía que bautizarse. Porque el hecho de ir a las aguas del bautismo era reconocer que ellos eran pecadores. Y un fariseo reconocer que era pecador era algo imposible. Era algo que ellos por orgullo no hacían. Por eso es de que cuando Jesús le dice es necesario nacer de nuevo, Entonces Nicodemo contesta con un entre sarcasmo, entre orgullo de no querer aceptar las palabras de Jesús. Le intenta evadir la pregunta y le dice, Entonces, ¿es posible que yo vuelva al vientre de mi madre para volver a nacer de nuevo? Y Jesús le dice, tú tienes que nacer de nuevo. Y le dice principalmente, tienes que nacer del Espíritu. Vamos a responder las preguntas que tenía Nicodemo, porque quizás esas preguntas tú también las tengas en este momento. Cuando vamos estudiando la palabra de Dios, la palabra que utiliza Jesús en este momento de nacer de nuevo, era también traducida como nacer de lo alto. Es un nacimiento diferente porque es por agua y también es por espíritu. En cuanto a nacer del agua se refiere a ser bautizado, sumergido en las aguas. El bautismo era una forma de demostrar mi arrepentimiento a Dios. Por eso era una práctica que a los fariseos no les gustaba hacer, porque ellos ese orgullo que tenía los hacía decir, ¿De qué me voy a arrepentir si yo soy perfecto, si yo soy recto, si yo soy justo? Sin embargo, ojo con lo que te voy a decir. El bautismo no es opcional. Y te lo estoy diciendo a ti que tal vez no has entregado tu vida a Jesús. El bautismo no es un ritual opcional. Que tú puedas pensar, lo voy a hacer después o tal vez no lo hago. El bautismo es una declaración pública de arrepentimiento de nuestros pecados y de querer tener una relación con Dios. Representa el morir al yo y anunciar que queremos una nueva naturaleza en Cristo Jesús. El bautismo no es la llegada, es apenas la iniciación. Ahora está el término nacer del espíritu. ¿Qué es nacer del espíritu? Es la renovación que el Espíritu Santo hace en nuestro corazón. En Efesios 4, 22 al 28 nos dice, Despójense del viejo hombre y vístanse del nuevo hombre que ha sido creado a semejanza de Dios. En justicia, santidad y verdad, esta decisión está en tus manos para poder aceptar a Dios. El cielo entero está a tu disposición. Solo es que entregues tu vida a Él. Así que vamos a seguir estudiando esto en el próximo Inverse. Recuerda que si tu vida es tocada por Dios, tu vida será un verso para este mundo lleno de oscuridad. Que el Señor te bendiga.